Un saludo para el Etni, la mascabrana menor, un saludo para el Osito, Canel, Capulín, Puebla, toda la banda de Puebla, buenas tardes, buenas noches, para Brian de la Cesta y todos los checadores de Río de los Remedios, un saludo para Brian, toda la banda de la Cesta y todos los checadores de Río de los Remedios. Y bueno señores, vamos a bailar sabrosa, una salsa, híjole, ya tiene mucho tiempo que salió y apenas está poniendo de moda algo del señor Guillo Cerante, se llama Sin Esencia, vamos a bailar los sabrosos. Vamos a bailar salsa romántica, para todas aquellas mujeres infieles, para todos aquellos que han perdido un amor por un pinche amor falso. Cuando yo te entregaba todo, cuando recordábamos esas noches de pasión y locura. Me están dando ganas de sentirme bien, pero para eso necesito un beso. Y todo por un pinche amor falso. Hugo Perea es, sonido el conde. Para mi prima Viviana, toda la banda de la Provi, para el famoso Erick, su esposa Gaby, Inés Pien Ríquez, que no me lo ordenen el corazón. Rubén Javier, conmigo. Rubén Javier, conmigo. Para darle valor a mi pasado, que nunca te debía haber escuchado. Llegó Hugo Abreu. Llegó Hugo Abreu. Y ya ves. Mi compadre El Casio. Me gusta prometer y no cumplir. Ajá. La Conca. La Conca. Hugo Perea es, sonido el conde. Jamás te di besos con ojos cerrados. Y nos dejó plantar ese labreo. Y nos dejó plantar ese labreo. Y me dejó salir. Toda la banda de Super Banda Machines. Ciudad Loca. Ciudad Lago. Y te daré un beso en la boca. A una persona sin esencia. Para mi esposa Diana. Mura Valle Gómez. Ajá. Un saludo a los hermanos Trejo. Jesús Trejo. Gregorio Trejo. Tropicar Marlene. Tropico Latino. Sabón Miconte. Rico.